Mi nombre es Diego Bresler, soy licenciado en sistemas de información y tengo una maestría en negocios y me dedico a trabajar con emprendedores de industrias creativas. Mi nombre es Néstor Flores, soy licenciado en marketing y soy director de cuentas de Caja Negra Comunicación Creativa, una agencia que nació como emprendimiento incubado dentro de una de las incubadoras de la Universidad Nacional del Litoral. Diego, bueno, bienvenido a Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco cuál es tu visión del emprendedurismo, porque me parece que en un país tan complejo como es Argentina, con sus vaivenes, es bueno que desde el Estado, desde las universidades nacionales y otras entidades públicas, se fomente el emprendedurismo como una forma de vida, casi, si se quiere. Pero contame cuál es tu visión al respecto del emprendedurismo. Bueno, primero, bueno, gracias por esta presentación, un minutito. Pero podría decirte que el tema de emprendedurismo es como lo decís vos, una forma de vida, pero de alguna forma tiene que ver con salir de algunas estructuras generales que existen en la sociedad, desde la época que empezaron hace muchos años con el tema del capitalismo, y bueno, que es construir propios emprendimientos y poder vivir de lo que uno es y de lo que uno puede brindar a la sociedad. Parece que emprendedurismo, no importa la categoría, pero si no, entenderse como eso, como una especie de vehículo de lo que uno es y tener una propuesta que alguien pueda estar interesado en. Claro, y contame un poquito cómo empezaste a trabajar con emprendedores, porque eso es también una decisión... Porque un poco empieza así la cosa, yo siendo emprendedor, ¿no? Yo trabajé muchos años en empresas grandes, trabajé en Shell, trabajé en Santander, y en un momento me dicen, Diego, tenés que empezar a trabajar en la región. Empecé a trabajar en forma latinoamérica con mi último patrón, el Santander, que me mandaba a Chile, a México, a Brasil, a poder entender los proyectos que tenía en la región el Santander. Tenía empresas que dependían de ellos y yo lo que iba era a evaluar, a ser como una especie de opinólogo de los proyectos que tenía Santander en estos países que me mandaba. Entonces yo iba a la fusión de dos empresas, iba al lanzamiento de un producto, iba a la creación de un área, y yo era una especie de estructurador energético de ese proyecto que tenía el Santander en estos diferentes países. Pero en un momento me dicen, Diego, te tenés que ir a vivir a Chile o a España porque los puestos regionales se tenían que despegar de la Argentina. Se venía la crisis del 2001. Un poquito antes de que haya la hecatombe que reviente todo, me tratan de salvar un poco el pescuezo. Y yo digo, me parece que no estoy ni para Chile ni para España porque en ese momento estaba casado con mi hija, Sofi, recién nacida. Sofi ahora ya tiene 13 años y no estaba para agarrar las cosas, mis petates e irme simplemente a cruzar la cordillera o cruzar el charco. Y entonces me enteré que había algo que se llama retiro voluntario. ¿Sabes lo que es un retiro voluntario? Es la posibilidad de, a lo mejor, irse a una empresa. Muchas gracias, al 2001 lo conocieron. Bueno, pero en todos los momentos de crisis aparecen situaciones como esa. Entonces, como tenía un puesto más o menos alto, me agarré ese retiro voluntario y dije, me parece que momento de crisis, momento de oportunidad. El que tenía un poco de plata iba a ser algo productivo y no iba a poner quizás en un banco. Y el que no tenía plata o había quedado fuera de una empresa también iba a ser algo productivo. Entonces dije, momento para mí. ¿Qué pasa si lo mismo que estoy haciendo con grandes proyectos, con un proyecto que era a lo mejor Santander Tienda Sara en México o la fusión de dos bancos en Chile? Empiezo a darle metodología o trabajo con emprendedores. Entonces empecé con los primeros emprendimientos, 2001-2002, después de dedicarme un par de meses a armar una metodología para trabajar con emprendedores. ¿Qué iba a decir en la reunión 1, qué iba a decir en la reunión 2, qué iba a decir en la reunión 3 y cómo iba yo a acompañar a estos emprendedores? Porque mi carrera de grado es sistemas, o sea, yo tenía bastante método encima. Ya había hecho una maestría en negocios, un MBA y creo que me di cuenta que a la vejez viruela sistemas y el MBA me daban las herramientas indicadas para poder ayudar a este emprendedor. Y después me empecé a capacitar en cosas como emprendedorismo, la conflictiva del arte y la economía, los negocios de la creatividad. Y siento que eso me ayudó a poder entender también a los personajes con los que me iba a cruzar en este historial. Así que me lancé con los primeros emprendimientos en 2001-2002. Y después te podría contar cómo es mi historial de estos últimos 12 años. Bueno, siguiendo con esa línea, te especializás en trabajar con emprendedores de base cultural justamente. ¿Por qué estos emprendedores y no otras de base tecnológica? Porque si bien por ahí recién se están desarrollando con fuerza en el país, ya existen desde hace mucho tiempo. Y el 2001-2002, si bien fueron años de crisis, también generaron muchas oportunidades en esas áreas. Porque todo el software y todas las necesidades que había para satisfacer acá se empezaron a suplir justamente con productos locales y nacionales. Yo creo que yo también tenía que elegir a dónde me iba a parar y a dónde iba a ser yo más útil. Y creo que en el mundo de industrias creativas, industrias culturales, había bastante más para hacer porque hay una conflictiva más fuerte del emprendedor de industrias creativas que tiene temas como quiero vender pero no quiero, no sé cómo ponerle un precio a mi diseño, a mi producto de arte o a mi creatividad. Entonces ahí yo sentía que mi método, mi estructura, de una forma que venía batallando, iba a ser más útil. Y la propuesta tecnológica o la gente del mundo de las tecnologías o del sistema o algo que estaba más relacionado con los negocios, iba a ser más fácil de encontrar una resolución o ayudarlos. Entonces me parecía que ese era un buen lugar. Y porque especialmente yo tenía ganas de pararme en un mundo que era el mundo de la identidad. El eje de trabajo de la identidad como construcción de emprendimientos. Mira, bueno, hablamos mucho de métodos y de sistema. Entonces lo que me pregunto es, ¿es fácil llevarle a esta gente que tiene, todos tenemos métodos creativos si se quieren, que pueden ser más estructurados o no? Pero ya cuando hablamos del desarrollo de un emprendimiento, entendemos que tenemos que seguir unos lineamientos para por lo menos saber si estamos desviándonos del camino y en base a los objetivos que nos trazamos. Pero mi pregunta es, primero, ¿es fácil que adhieran a un método gente que viene de estos sectores? Y segundo, en segundo lugar, ¿cómo desarrollaste vos tu método? Yo creo que el desafío era poder encontrar un método para poder trabajar con estos creativos o con la gente creativa. Todo emprendedor, más allá de que venga de industrias creativas o que esté trabajando, tiene esta conflictiva. Entonces yo empecé a tratar de bucear cuál era el formato más ideal, diríamos, para poder trabajar con alguien que de alguna forma se siente que el mundo de los negocios puede ser como el mundo difícil. Entonces dije, bueno, qué mejor de poder encontrar qué quiere contar ese emprendedor, cuál es su propia impronta, su propia marca personal y desde ahí construir negocio. O sea, si yo podía entender exactamente quién era el que tenía enfrente y podía ver cuál es el cliente ideal para él, cuál es el colaborador ideal para él, la comunicación ideal para él, en función de lo que tiene para contar más allá de lo concreto que vende, iba a ser más contundente. O sea, un emprendedor creativo no se iba a sentir boicoteado porque yo le diga, contame quién sos vos y en función de eso encontremos el roto para el descocido. Exactamente. Por ahí el método tradicional es comunicar qué vendo, cómo lo hago y por qué lo hago. Y en realidad por ahí es que estamos dando vuelta a la ecuación y es decir primero por qué lo hago, después cómo lo hago y finalmente qué es. Exactamente. Ese enroque que vos decís muy bien ahí identificado es para lograr que no haya un boicot del que yo tengo enfrente. Porque después de un historial de 14 años de trabajo con emprendedores, donde el fuerte fueron los últimos 12 como trabajo independiente y como consultora, entender las improntas, las identidades, las poéticas o los conceptos, como querramos llamar si estamos en el mundo de la literatura, del arte plástico o de la gastronomía, ese desafío hace que la cosa sea más fácil. Porque yo puedo entender quién soy y en función de eso voy construyendo ese método que vos decías o preguntabas. Es yo me identifico y empiezo a poner eslabones dentro de ese camino. Claro. Por ahí los pasa mucho también, yo también soy emprendedor, y pasa mucho que cuando estás como en el gem de tu proyecto, le pones mucho empeño, le transmitís mucho de tu personalidad y a veces esto por A o por B motivo es difícil transmitírselo a la gente. Entonces, y no pasa por si les gusta lo que vendés o no les gusta lo que vendés, sino porque por ahí no podés explicárselo a la gente y la gente termina por no entender lo que haces. Entonces me parecía muy interesante que hablabas de identidad y desde dónde se forma la identidad del proyecto. Vos me hablabas de la poética, de la visión también de cada uno de los emprendedores y del hecho de que por ahí uno como emprendedor se asusta de delegar toda esta energía y todo este esfuerzo en una persona que por ahí viene de otro ambiente. Hoy obviamente tenés 12 años de trayectoria como consultor y tenés un respaldo más claro. Pero contame cómo fue en los principios tratar con esos primeros emprendedores que tenían que delegarte y confiar ciegamente, si se quiere, en vos para poder ir generando la identidad de los proyectos. Yo creo que el planteo o a lo mejor diríamos la cuota del éxito está relacionada con que yo hice empatía con estos emprendedores y sigo tratando de hacer lo mismo, ya sea en un ámbito profesional como es mi consultora, pero también en el ámbito académico cuando trabajo con centros de emprendedores en universidades o trato de poner conocimientos de emprendedorismo en diferentes carreras, es poder decirle esto que yo decía hace un ratito, decime quién sos vos y vamos a encontrar exactamente el que te quiera vos, más allá de encontrar una oportunidad afuera. Porque yo puedo tratar de encontrar una oportunidad afuera, sea la sustentabilidad, sea lo saludable, sea lo que sea, pero si no tiene nada que ver conmigo no lo voy a poder sustentar. Entonces yo puedo hablar de emprendimiento sustentable, pero si yo no soy sustentable, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces mejor contame quién sos vos, como decía, y en función de eso se puede construir. ¿Qué significaría? Te puedo dar un ejemplito. Trabajé con una galería de arte, que la galería, las dueñas eran dos chicas, que hablaban de la búsqueda de la fortaleza como identidad. En concreto vendían cuadros, era galería de arte emergente, pero finalmente la identidad era la búsqueda de la fortaleza, porque si hablamos de arte emergente estamos hablando de lo que venden, como otro puede vender sándwich o comida sustentable o comida saludable. Contame qué significa fortaleza. Y esto se veía plasmado en su propuesta, porque los cuadros de los artistas que vendían, uno pintaba toros, otro pintaba máquinas, entonces fíjate que de alguna forma la fortaleza se veía plasmado en los cuadros que ellos elegían, los artistas que representaban. Y después podían encontrar que su cliente era, por ejemplo, un banco o una financiera. ¿Por qué? Porque un banco y una financiera que tiene que mostrar fortaleza. Entonces ahí estaba el método. Encuentro mi identidad fortaleza, vendo cuadros de toros, que me lo compra un banco. Ahí hay como una especie de ecosistema relacionado con la identidad. Entonces ese es el desafío de construir mercado, negocio, sin irme de lo que yo soy y poder entender los diferentes participantes y las diferentes cosas que me va a ir cerrando con ese método. Entonces ahí hay un poco, diríamos, la metáfora de la identidad plasmada en un emprendimiento de negocio. Me parece importante fomentar las incubadoras y el emprendedurismo como filosofía, ya que nos ayuda a la gente a desarrollarse no solo económicamente, sino también desde el punto de vista social y personal. Un emprendedor es una persona que normalmente se desarrolla en un área que la presiona o que conoce mucho y esto le ayuda justamente, como te decía, a desarrollarse como una persona más completa y como un individuo más útil a la sociedad. Para mí es clave poder poner en agenda temas en relación con emprendedorismo, especialmente construcción de identidad para construir emprendimientos porque es la forma de subsistencia para muchas partes de la sociedad y en paralelo porque, bueno, es una forma de integrar y generar vínculos con otros que estén en el mismo nivel. Como vengo de la publicidad también trabajo mucho con el tema de identidad. A la hora de crear comunicación es importante que primero que nada la marca tenga una identidad y que la marca sea el reflejo, obviamente, de la filosofía y las creencias de la empresa o, en este caso, del emprendedor. Yendo a lo concreto de tus métodos, ¿hay algunas herramientas formales que hayas modificado para tu uso personal o usás herramientas, digamos, académicas existentes? ¿Cuál es tu método puntual, digamos? Si es que hay uno que usés para analizar justamente las personalidades de los emprendedores. Hay un tema de, después de, como decíamos, 12 años de trabajo con emprendedores formales donde cada mes empieza otro emprendimiento donde tengo que empezar desde la identidad porque se me dice, voy a poner una galería de arte, voy a poner un estudio de arquitectura, no me alcanza. Ya tengo como una especie de estar canchero el ojo para poder descubrir este tema de identidades más allá de lo que me estén diciendo. Pero sé que utilizo elementos de método sistémico, psicología organizacional, un poco de cuestiones filosóficas relacionadas con marca y conceptualización de, diríamos, de ideas y un poco de creatividad. Es como una especie de mixtura de todo eso para poder construir, ¿no? Pero siento que le reclamo mucho a ese emprendedor o a esa nueva pyme o a ese futuro empresario en que trate de reflexionar sobre uno mismo, quién es, y pueda ser introspección, si es necesario, trabajo terapéutico para poder encontrarse porque no nos alcanza a decir, como decíamos, conceptos obvios como calidad, innovación, valor agregado, cuando en realidad eso es lo obvio que uno tiene que tener como emprendedor o como empresario, ¿sí? Entonces, se utilizan todas estas herramientas, pero mucho de pedirle autorreflexión al otro y uno mismo también para poder ayudarlo. Sí, me imagino que trata un poco de sacarle la realidad al cliente que muchas veces ni siquiera se anima a confesar porque por ahí uno le pone tanto esfuerzo a lo que cree que es importante, que es el producto, y se olvida por ahí de que si no es honesto con los valores que quiere transmitir, la comunicación o la identidad que se está buscando va a carecer de sustento. Es imposible, como decías, hablar de sostenibilidad y ser una empresa contaminante. Totalmente. No lleva a ningún sentido y la misma gente tarde o temprano se va a apropiar de la verdad de la marca. Inclusive, creo que hasta ahorra plata pensarse en ser genuino porque después vienen todos los comunicadores, las personas que plasman ese producto, esa identidad y esa relación con el mercado a través de página web, prensa, campañas de comunicación, espacio arquitectónico, asesor de imagen, que son las diferentes herramientas de comunicación, de gente que estudia cinco años comunicación para poder entender eso. Y si yo le voy y le digo mi identidad es búsqueda de fortaleza, como este ejemplo de la galería, vamos a encontrar un montón de cosas que vamos a poder ahorrarnos en el trabajo. Muchas veces fracasan los proyectos desde la comunicación porque el profesional de la comunicación utiliza el discurso obvio. Por ejemplo, si esta es una galería de arte, ¿por qué no la hago toda blanca e impecable? Pero pará, si estamos hablando acá de fortaleza, entonces a lo mejor no es blanca e impecable. Uy, entonces yo la hice toda blanca e impecable porque pensaba que tenía que ser blanca para que se destaque la obra que voy a exponer. Pará, si vos estás hablando de fortaleza, a lo mejor tendría que ser, ¿cómo sería? Ladrillo a la vista, metálica, roja. Entonces, hay algo que también ayuda a entenderlo. Inclusive, esa página web o ese espacio de asesoría de imagen de esas galeristas también podría estar diciendo algo en función de esa identidad. Entonces, ¿sabes cómo completa la mirada de ese emprendimiento o de esa pyme poder entenderse de identidad? Y me da también la idea de crecimiento. ¿Qué podría estar haciendo yo si dejo de ser una galería pero sigo siendo alguien que apuesta a ayudar a fortalecer algo? ¿Sí? Entonces, es muy interesante poder preguntarse por esa galería qué está haciendo ahora cuando ya pasaron un par de añitos de montar esa galería si siguen siendo búsqueda de fortaleza. Hay ejemplos muy grandes de empresas que tienen una identidad muy clara y que vos podés entender no solo por lo que está haciendo sino por esa identidad lo que podría estar haciendo en el futuro y a lo mejor no tiene nada que ver con el negocio original. Claro, sí, por ahí tiene que ver con el negocio es a partir de la identidad obviamente es vender soluciones para este tipo de personas y no necesariamente un producto terminado entonces eso te abre un paraguas y también te hace más permeable a los cambios de la modernidad misma que hoy se habla mucho de la modernidad líquida de cambios constantes de realidades totalmente transformadas de un momento a otro entonces vos como emprendedor tenés que estar también preparado para poder adaptarte a esa situación o inclusive que sería lo ideal poder anticiparlas ya que adaptarse requiere un esfuerzo más complejo que anticiparse obviamente o sea no es lo mismo salir con el paraguas que tratar de conseguir uno cuando ya está lloviendo claro y de hecho si uno es genuino te sale muchísimo más fácil eso ahora hay cosas que no te podés ahorrar siendo emprendedor o siendo pymes hay que vender hay que comunicar hay que administrar hay que legalmente estar cubierto contablemente pero si todo esto tiene que ver con esa identidad estamos bien esos colaboradores piensan en quien soy yo en esos caminos en este ejemplo que yo te decía de una empresa grande que empieza por algo determinado y puede seguir creciendo en función de la identidad hay un caso que es muy interesante mejor no puedo decir una marca pero es a nivel internacional que hablaba de ayudar a construir niños a través de bloquecitos y jueguitos pero el primer escenario es vender bloquecitos para niños pero no siguen para ir al mundo de las niñas ya que ellos quieren ayudar a construir su segundo negocio es una constructora y el tercero es una consultora donde ellos finalmente con los bloquecitos con la consultora con la constructora están ayudando a construir entonces seguimos hablando de ayudar a construir más allá de los concretos que estamos haciendo ¿sí? entonces creo que ese es el desafío poder entenderse y no perder muriendo en el intento si uno es genuino puede construir más fácil e inclusive entender que todas estas cosas como decimos vender, comunicar, administrar bajo lo propio y sabiendo que emprender es hacer cosas y otras no vamos a estar bárbaros sí respecto a lo que contás me parece súper interesante porque cuando a la misma altura de la gran crisis del 2001-2002 una muy conocida empresa de computadoras a nivel mundial había lanzado un reproductor de música de MP3 que básicamente cambió las reglas del mercado y en el futuro sirvió como base para cambiar también la telefonía y si vos te pones a pensar antes de esta empresa los otros grandes jugadores del sector de tecnología y computación se dedicaban exclusivamente a ser computadoras y no pensaban digamos en que estaban vendiendo soluciones para hacer la vida de la gente más fácil pensaban que estaban vendiendo un producto final entonces esa filosofía a partir de la identidad les permitió a la marca de la manzanita ganarse un espacio entre los innovadores y la gente más creativa justamente a raíz de que planteaban una filosofía de la innovación y su objetivo era justamente contactar con lo humano y ser útil a las personas más allá del formato o el dispositivo que estén fabricando en ese momento puntualmente entonces me parece genial poder construir la identidad de un proyecto desde o definir la identidad del proyecto desde las creencias firmes de los emprendedores ahí va a salir mucho mejor esto que vos decías de la tecnología también hay empresas que gracias a una identidad sobrepusieron situaciones de mercado si una cámara de fotos ya no funciona como cámara de fotos porque uno puede sacar fotos hasta con un vaso o desaparece la idea de rollo de fotos entonces si una empresa se dedica al que ayudara a guardar recuerdos podría ir a otros mundos en vez de ser cámara de fotos como una cuestión tecnológica como vender discos rígidos o pendrives porque sigue ayudando a guardar recuerdos exactamente entonces un poco esa es idea una identidad más generosa que el propio emprendimiento entonces si uno se para en ese lugar como emprendedor es el momento que tiene que decir si ahora para dónde voy podría preguntarse por mirándose el ombligo quién es me parece me parece súper súper claro todo lo que dijiste y ojalá me ayude a organizar mejor mi emprendimiento porque a veces en casa de herrero cuchillo de palo pero bueno antes que nada te quería agradecer por haber venido a estar con nosotros y te dejo como como consigna decime dame un consejo que sirva para cualquier emprendedor este que 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 se está iniciando o que todavía no se ha iniciado y tiene el gen del emprendedurismo ahí adentro es difícil de parar pero vale la pena vale la pena yo creo que es este tema de tratar de encontrarse preguntarse por uno mismo y ser confiado desde el propio lugar que puede construir algo si y después entender que hay cosas que puede hacer y otras que no y las que no que haga que otro las haga es preferible conseguir la plata para que alguien haga lo que uno no quiere o no puede más que tratar de hacerlo uno mismo entonces el desafío de ser uno mismo y aparte saber a dónde despojarse y con qué quedarse y 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 Sincronización Andrea Oroz